hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofos 777 y vamos a hablar ahora de lo último que hizo la disidencia de la farc en esta ocasión llevándose ahora las vacunas y generando un segundo rapto de militares venezolanos en la frontera señoras y señores como para decirle nicolás maduro mira nicolás nosotros somos los que mandamos también se conoció que reapareció un sargento de la armada que estaba desaparecido desde los enfrentamientos en la famosa zona de la capilla la información la suministró la organización fundarredes quien informó sobre el robo de las vacunas a los militares venezolanos perpetrado nada más y nada menos que por la disidencia de la farc no está claro si todas estas vacunas que se llevaron eran sólo para el tratamiento contra el chino ni qué marca eran el robo ocurrió el 20 de mayo pasado así lo informó javier tarazona director de la organización defensora de derechos humanos ese mismo día 20 de mayo un supuesto grupo de pescadores que en realidad eran elementos de la disidencia de la farc estaban disfrazados sorprendieron y secuestraron a cuatro militares venezolanos todo esto ocurrió en la localidad de la victoria en el estado apure los militares venezolanos viajaban en una lancha por el río barauca estaban en la zona para vacunar a los efectivos del comando de la armada iban a inyectarlos durante su cautiverio los militares venezolanos sufrieron maltratos y vejámenes por parte de los elementos del frente décimo de la disidencia de la farc alias iván era quien lideraba al grupo al frente de eso los irregulares entregaron a los soldados venezolanos a un comandante militar que viajó desde la localidad de guadalito hasta la victoria esa fue la condición imprescindible para efectuar la entrega de los cautivos tarazona también informó sobre la aparición de un efectivo militar tras un mes de estar desaparecido se trata de un sargento de la armada que llegó deshidratado el militar forma parte de comandos especiales en la victoria del cual fueron emboscados por la farc el pasado 23 de abril como dijo el director de fundarredes relató también que el militar ya se encuentra en guadalito recibiendo atención médica lo trasladaron en helicóptero tarazona agregó que se presume que se trate de danny vázquez uno de los tres efectivos reportados como desaparecidos falta que se confirme oficialmente su identidad tarazona rechazó de forma enérgica la presencia y las actividades de la disidencia del grupo de la farc en venezuela bien ahora la información de los que fueron secuestrados en un segundo grupo que fue secuestrado están los siguientes se halla de cuatro efectivos del pabellón militar un teniente de navío de apellido rea tres femeninas la sargento mayor de tercera de apellido llanes la sargento primera de apellido padilla y la sargento primero de apellido caravallo tres damas y un caballero fueron secuestrados nuevamente por la farc bueno qué haces nicolás qué hace padrino qué hace vamos a ver qué pasa cómo cómo continúa esta historia no obstante hay que volver a recalcar que estos cuatro efectivos militares fueron secuestrados en hora de la mañana y fueron entregados pasadas las seis de la tarde de este domingo al comandante de la fuerza nacional fuerza armada nacional buribariana que se trasladó desde guadalito hasta la zona de la victoria todavía permanecen cautivo los otros ocho que aparecen por allí en un vídeo que son los que le están pidiendo a dios dado cabello que sirva de mediador bien porque bueno más adelante vamos a hablar de eso ok hasta aquí les dejo la información como siempre un abrazo rompe costillas lo quiero mucho mil bendiciones para todas y todos no olvides suscribirte y 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